Chica Fujiwara, estudiante de secundaria del segundo año de la academia Shoshin, secretaria del consejo estudiantil, particularidades físicas, sus protuberantes pechos, es uno de los personajes principales de esta historia, es hija de una familia de políticos, su tatarabuelo fue primer ministro y su tío es un ministro del actual gobierno, está un poco sobreprotegida, pero su familia la quiere mucho y tiene un buen corazón, en su casa están prohibidos los videojuegos y otras formas de entretenimiento, así que va de la realidad concentrándose en otras aficiones, le agradan los juegos de mesa de estrategia, especialmente los alemanes, los rompecabezas y todo lo relacionado con subculturas, es decir, nada que sea popular, no es mentirosa, pero cuando juega a juegos como el hombre lobo o al póker, es buena ocultando sus cartas, Kaguya es su mejor amiga desde que llegaron a la secundaria y frecuentemente duermen juntas, a pesar de que no parecen tan unidas debido al carácter de Shinomiya.